Antes de orar por Eber, nuestro mensajero en esta mañana, yo quisiera que Rocío, Lorena, Isabel puedan pasar acá al frente. Porque, Eber, creo que te mencioné a Iglesia del Señor que a partir de hoy vamos a iniciar un stand sobre misiones de manera permanente en la vida de la Iglesia. Y estas tres preciosas mujeres de Dios, Isabel acá al frente, Lore, ¿dónde estás? ¿Está bajando? ¿Rocío? Nos están ayudando para fogonear sobre las misiones. Así que vengan acá, vengan acá arriba y vamos a pedirle a Eber, por favor, director de Movida Sur Latinoamérica, luego se va a estar presentando un poquito. Yo aprecio el tiempo y el regalo que nos estás dando en esta mañana en el Señor, ¿sí? Sé que viniste a Buenos Aires desde Córdoba para un cumpleaños, 18 años ahí del hermano de tu esposa, una fiestita. Y estás dejando la fiesta y te lo trajiste al cumpleañero para estar con nosotros hoy acá. Muchas gracias por este lindo esfuerzo. Gracias, Eber, y permítenos orar por ti, Isabel va a tomar, ¿sí? La intercesión y Iglesia del Señor, seamos sensibles a lo que Dios nos sigue insistiendo en hablarnos a través del corazón de este precioso siervo del Señor. Amén. Padre, gracias porque sos un Dios de amor, porque nos has abierto la entrada a tu reino a través de tu Hijo amoroso Jesucristo. Gracias porque no solamente nos has dado la vida eterna que disfrutamos desde ya, sino que nos has invitado, Señor, para ser socios tuyos en esto de extender tu reino. Padre, gracias por tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos moviliza, nos inquieta, nos fogonea para que podamos seguir transmitiendo tu verdad de diferentes maneras. Señor, a cada uno, de acuerdo a lo que nos has dado y a los tiempos que estamos viviendo. No nos dejes tranquilos, Señor. Renovamos en esta mañana nuestra entrega y nuestra consagración a vos, para hacer lo que vos quieras, desde el lugar donde quieras, donde nos has puesto. Pero no nos dejes, Señor, inquietanos permanentemente. Y, Señor, gracias por estos hijos tuyos que han venido hoy. Gracias por lo que ya se ha hecho. Gracias por tu mover en todo el mundo, porque vos sos más poderoso que nuestro enemigo. Te glorificamos y nos rendimos delante de tu trono. Y bendecimos a este tu hijo ahora, para que nos hables, para que nos renueves el llamado. Y no solamente de forma individual, sino como iglesia, estemos trabajando para la extensión de tu reino. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias por tu amor y por tu presencia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad, la confianza de pasarle a un chileno. No es fácil. Me dijeron que no los hacen ni dibujar mapas los chilenos, ni tampoco les cuesta también prestarle el púlpito. Siempre dicen más peligroso que chilenos dibujando un mapa, no sé por qué. Eso es nuestro dicho, pero al revés. Pero, doy gracias a Dios por la oportunidad. Estuve trabajando en el sur de Chile como pastor, de donde también me acompaña una pequeñita, cuando llegué hace más de 10 años a pastorear esa iglesia allá en el sur de Chile. Y ahora está de visita conmigo ahí, desde Osorno, a la altura Bariloche. Por ahí estuve pastoreando y de ahí también me acompaña hoy una pequeña amiga también. Bien, y doy las gracias a Dios de que ha movilizado mi corazón, me ha motivado a involucrarme en un ministerio del cual conozco hace un buen tiempo. Hace 20 años atrás fui por primera vez a un evento, a un congreso, y en este congreso mi corazón fue movilizado a las misiones, al servicio, a la entrega. Y ese mismo congreso al cual asistí hace 20 años, hoy todavía se sigue haciendo y hoy estoy trabajando en él como misionero a tiempo completo, destinado a lo que es la movilización misionera, a movilizar corazones, iglesias, a tener conciencia de lo que son las misiones mundiales en el corazón de Dios. Así que por eso acá hay un pequeño pendón, no sé cómo le dicen acá, yo le digo pendón, banner, un banner que dice CIMAS 2015, el cual se va a desarrollar en la ciudad de Salta y agradezco la posibilidad que me coloquen de poder colocarlo y también de colocar algún material que si usted quiere llevarse a conocer un poco más del ministerio, también puede hacerlo. También atrás va a encontrar un pequeño devocional, más de 365 reflexiones diarias, pero que tienen una particularidad, este devocional que ha sido traducido ya a otros dos idiomas y a fin de mes sale en portugués también, nos invita a unirnos para orar todas las mañanas por una etnia no alcanzada. Es decir, junto con desarrollar su devocional, usted puede también tener un momento también para orar y para unirse a miles que ya tienen este devocional para poder orar por nosotros. Y es una manera también que como nosotros también ayudamos a solventar parte de los costos del ministerio. Está atrás si usted quiere llevarlo también a 50 pesos para poder compartir con nosotros la oración diaria por pueblos no alcanzados. Muchísimas gracias por la oportunidad. Tengo 24 minutos para poder expresar algo de parte de Dios. Entonces, el Señor lo puede hacer así en forma instantánea y por eso vamos a pedirle que su Espíritu Santo lo haga porque no sé si yo lo voy a poder hacer, ¿ok? Pero espero que cuando vea el reloj no me apure porque como buen chileno empiezo a hablar rápido y no terminamos las palabras. ¿Se dio cuenta que los chilenos no terminamos las palabras? ¿Palabras? ¿La palabra? Bueno, espero usted tenga gracia de interpretación también de chilenos en esta hora y pueda entender lo que queremos plantear en esta hora. Muy bien, agradezco tanto poder orar por pueblos y por la Iglesia de Cristo en el mundo entero. Hay algo que realmente tenemos que empezar a motivar a hacerlo y debemos hacerlo a diario. Y porque usted y yo somos miembros de esa Iglesia. Usted no es simplemente miembro de esta Iglesia acá en este lugar físico de Ituzangó, sino que somos miembros de una Iglesia que hoy se está reuniendo y hace algunas horas se va a seguir reuniendo. He tenido testimonios preciosos de gente que por ahí, por Indonesia, por esos lugares, escuchaba el otro día de Myanmar, un pequeño pueblito ahí, una pequeña isla, donde vienen personas, caminan ocho horas para llegar a dormir en un lugar donde los reciben, hermano, para el otro día tener culto. ¿Saben cuántas horas? Todo el día. Para entonces pasar una noche más con los hermanos y al otro día irse. Trabajan cuatro días a la semana y tres lo dedican a la Iglesia, porque es el único lugar donde caminando pueden llegar. Los que más rápido se demoran ocho, los más lentos se demoran doce horas. Testimonios preciosos de Iglesias que hoy también se reúnen como nosotros. Iglesias que hoy está pensando, ¿cierto?, en cómo alabar y exaltar y conocer más de Dios, que hoy también se reúne como usted y como yo. He conocido testimonios también de algunos que no pueden contar a su familia aún que son cristianos, porque no saben cómo su Iglesia va a reaccionar. Conocí en Córdoba el año pasado, todo el año compartí con una amiga en Japón. Vino de Japón acá a estudiar, a hacer una maestría en educación. Vino a estudiar la lengua y adivine qué encontró. A Cristo. Y en la despedida, el último día antes de irse, fue bautizada en la Iglesia porque tenía un fuego de querer ser bautizada y lloraba porque no sabía cómo le iba a contar a su familia. Tradicional, que adoraba a sus ancestros, que adoraba a otras cosas. Cómo le cuenta que ahora ella adora a Jesucristo. Ellos son parte de nuestra Iglesia. Y qué lindo es poder ver también en el boletín que ustedes entregan en esta Iglesia, cómo también se pide oración por aquellos en Irak, en Siria, en Corea del Norte, en Palestina, por Iglesia de Cristo que hoy sufre también en distintos lugares. Iglesia, debemos afinar nuestros sentidos para también sentir cómo ellos sienten y doblar nuestras rodillas. Gran esfuerzo, ¿no? Diez minutos tal vez, veinte minutos doblar nuestras rodillas. Pero pensemos en el esfuerzo que ellos hacen hoy por mantener su fe en Jesucristo. Hace dos semanas atrás, estuve con un hermano de acá, de Buenos Aires, quien, abriendo su mail, recibe un mail de alguien que está trabajando en campamentos de refugiados, de donde está llegando la gente de Mosul, en Irak, que, debido a la intervención de los yihadistas, que quieren instaurar o que instauraron el Estado Islámico, han tenido que arrancar de sus tierras. Y este mail hablaba de cómo un hombre había sido testigo de la muerte de quince niños. Quince niños, menores de doce años. Porque el dueño del clan, o el jefe del clan, no quiso desconocer a Jesucristo como su Señor, sino que su corazón dijo, yo reconozco a Cristo y no voy a renegar contra Él. Ahí en Mosul, en Irak, para que viera las consecuencias que esto tiene, no solamente para Él, sino para con toda su familia, le mataron al frente de Él. Antes de matar también a Él, le mataron a sus quince, a los quince niños que eran hijos y nietos de ese pequeño clan. Pero yo creo que hay recompensas más grandes y consecuencias preciosas por lo que ese hombre hizo delante y como testimonio que hoy es un pequeño mito que empieza a crecer entre aquellos ahí que están refugiados, principalmente en el sector de Siria, que han tenido que escapar. ¿Qué vamos a hacer nosotros, iglesia? Sino también decir, Señor, movilice a mi corazón para orar por aquellos que hoy sufren, porque ellos también son cuerpo como nosotros de Cristo. Y sabemos nosotros de que si una parte del cuerpo se duele, todo el resto del cuerpo tiene que estar ahí. Bien, ya me quedan dieciocho. Las introducciones son lentas, ¿no? Son largas. Iglesia, ¿saben una cosa? Nosotros definimos lo que hacemos con nuestra vida en función de la visión que tenemos de nosotros mismos en la sociedad donde estamos. Por ejemplo, yo soy padre de dos hijos, esposo de una esposa, una sola, y entonces yo rápidamente, sin que nadie me enseñara, simplemente tomando algunos ejemplos y algo por así, sin haber ido a la universidad para aprender a ser padre, de un día para otro, empecé a ser padre. Empecé a asumir la responsabilidad de ser padre, de levantarte dos, tres veces a la noche para taparles, de trabajar para que a ellos no les falte nada, de saber decir que no cuando hay que decir que no, y a decir que sí cuando hay que decir que sí. Yo aprendí en función de la concepción que tenía del lugar donde me correspondía estar, y de relacionarme con los demás, aprendí cuál era mi función en medio de eso. Y empecé a utilizar mis recursos, todo lo que soy, todos mis estudios, mis capacidades, mi boca, mis manos, todo, ¿para qué? Para que yo cumplir mi rol en aquel lugar. Y en mi relación con Dios es exactamente igual. Depende mucho de lo que yo creo, cuál es mi lugar delante de Dios, lo que va a determinar cómo yo uso recursos, tiempos, talentos, y todo lo que yo soy, para servir o caminar en función de este rol que tengo que llevar a cabo. Y aquí está el gran problema, que me voy directamente al grano. Hay muchos hoy que creen que son el centro y la razón de ser de la relación que tienen con Dios. Y alrededor de ellos, alrededor de nosotros mismos, muchas veces de la iglesia, creemos que el Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo está tratando de satisfacer todas mis necesidades, tratando de que yo tenga mis recursos, que tenga la salud, que tenga todo lo necesario para que yo pueda ser esa persona linda y agradable y tener esa vida plena que Jesucristo nos dice ahí en Juan capítulo 10 y versículo 10 que debemos tener. Pero cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que el centro no puedo ser yo. Cuando yo leo el texto bíblico, la historia del pueblo israel, me tengo que dar cuenta que el centro no puede ser el ser humano. El centro es, ha sido y será Dios. Usted y yo hemos sido creados para la avanza de la gloria del nombre de Dios. Usted y yo hemos sido creados para nosotros colocar todo lo que somos en función de satisfacer y honrar lo que Dios anhela para este mundo. Y no es Dios en función de nosotros. Esto me di cuenta hace unos años atrás cuando empecé a analizar la oración de la iglesia. ¿Ha tenido reuniones de oración? Yo puedo hablar porque no les conozco, ¿cierto? No me contó nada el pastor, tranquilo. Pero muchas veces consideramos nuestras reuniones de oración donde colocamos en vez de exaltar a Dios en primer lugar y llegar un momento de decirle, Señor, ¿qué es lo que tú anhelas para este mundo, para nuestra vida, para Ituzangó, para Buenos Aires, para Argentina? Nuestras reuniones de oración se transforman en Señor, dame salud, Señor, dame recursos, Señor, dame vida, Señor, dame plata, dame trabajo, dame esto. Como diciendo el Señor, espera, 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 tengo que anotar todo lo que me dice porque las peticiones son muchas. Pero yo encuentro Efesios capítulo 1 que lo único que me dice el Señor de que si yo he sido escogido, bendecido, he sido bendecido con toda bendición espiritual, he sido puesto en lugares preciosos, he sido predestinado, he sido escogido, es con el único propósito de ser de alabanza para la gloria de su nombre. ¿Usted lo entiende así o no? Usted y yo somos hechos para alabar su nombre. ¿Con qué propósito Dios regala una hermosa pequeña? ¿Con el propósito que como familia sean de alabanza y de la gloria del nombre de Dios? ¿Con qué propósito el Señor le da trabajo? ¿Con qué propósito el Señor nos da las manos? ¿Con qué propósito nos da vida, aliento de vida en este tiempo? Con el único propósito de que seamos y existamos y nos gastemos, nos desgastemos e incluso lleguemos a la misma muerte con el único propósito de que Dios sea glorificado, que Dios sea conocido, que Dios sea exaltado. Yo todavía me acuerdo como en una reunión, en una reunión cuando estamos hablando del poder de Dios, en un momento determinado digo que quiero orar por todos aquellos que hoy están enfermos. Cuando usted hace esa petición, rápidamente empiezan a pararse para que oren por ellos, pero dije, eh, 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 solamente por aquellos que a través de su enfermedad y de la sanidad de su enfermedad que quieren lograr, lo que quieren es dar honra y gloria a Dios. Si no, no quiero orar por ustedes. ¿Usted se imagina un pastor que usted lo llame y le diga, pastor, venga a orar por mí y el pastor le venga con condiciones? No. ¿Ah? Es más, usted dice, eh, para eso doy el diezmo, como si el pastor fuera por nosotros, diera el diezmo por aquellos que somos pastores. No. El Señor quiere que todo lo que pasa en su vida sea con el único propósito de honrarle y darle gloria a Dios. Cuando usted trabaja con jóvenes y llega joven y dice, me quiero casar, quiero tener un trabajo, quiero tener una familia, yo simplemente empiezo a devolver la pregunta y le digo, chicos, ¿cuál es el propósito que quieres tener trabajo? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué quieres tener familia? ¿Por qué quieres terminar tus estudios? ¿Tus estudios? Si no están enfocados en honrar y glorificar a Dios, tal vez el trabajo de tu esposo sea lo peor que pueda pasar en tu vida. Si no estamos enfocados en lo que Dios quiere para lo que nosotros debemos hacer en la vida, es dinero, familia, hijos, pueden ser lo que más nos aparte de nuestro propósito por el cual fuimos creados. Porque hoy hay padres acá también presentes, hay padres en esta tierra creados en el camino de Dios que muchas veces lo que cuando nace un hijo se enfocan tanto en el hijo y olvidan de enfocar a Dios y olvidan de mostrarle el camino de lo que significa honrar a Dios. Nada puede quitarnos o apartarnos de nuestro enfoque. Y eso fue lo que tal vez Dios le quiso decir acá en Lucas capítulo 13, vaya por favor conmigo, en esa cosmovisión errada, en esa forma de ver la vida errada, de cuál era su lugar del pueblo judío, de cuál era su lugar en el momento en la tierra fue tal vez lo que quiso decirle Jesucristo en esta pequeña historia ahí de Lucas capítulo 13. Allá arriba pueden encender sus Biblias también, ¿ya? Porque yo sé que no las traen, no las abren, sino que las encienden, por favor. ¿Vamos? Enciendan sus Biblias, compartan ahí el celular al que está acá, acá hay menos celulares que allá arriba, ¿ya? Vamos a compartir nuestras Biblias y vamos a leer Lucas capítulo 13. Por favor, en función de lo que yo les estoy diciendo y de esta forma de ver mi lugar con respecto a Dios y cómo esto me puede desenfocar de mi propósito en la tierra, por favor, leamos este capasaje entendiendo esto. ¿Qué pasaba con el pueblo judío? En este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Es un poco extraño por eso tal vez una versión moderna puede ayudarles a poder entender lo que está pasando ahí. Pero yo se los explico en la versión Eber Bascur. ¿Ya? Esta versión dice así. Viene un grupo que tiene una concepción de sí mismo delante de Dios errada. ¿Cuál es la concepción del pueblo judío? Yo hago el bien, yo soy piadoso, Dios me bendice. ¿Se entiende eso, cierto? Tal vez basado en una interpretación de Deuteronomio 28 muy alejada del contexto y el propósito por la cual Deuteronomio 28 que habla de bendiciones para aquel que hace el bien y maldiciones para aquel que hace el mal tal vez muy fuera de contexto y que lamentablemente hoy también la seguimos escuchando mucho, principalmente por televisión. ¿Ya? Usted entiende, que tiene oídos, oiga lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos lo siguiente, vienen estos judíos para justificar de que ellos por ser judíos de Jerusalén, donde no se habían mezclado, donde eran más puros, donde ellos se habían dedicado más a las enseñanzas bíblicas, donde eran más, mejores judíos que aquellos de Galilea, donde ya se habían mezclado y casado con otro, donde no se dedicaban al estudio y a la enseñanza, sino que eran pescadores, donde ellos eran mejores que aquellos y porque ellos eran mejores, Dios les bendecía. Por eso es que vienen delante de Jesús y le dicen, cierto Jesús, en otras palabras, tratando de encontrar un visto bueno de Jesús, vienen donde Jesús y le dicen, de alguna forma, de que estos galileos que habían venido, bajado hasta Jerusalén, a prestar sacrificio, pero al parecer algo hicieron porque los romanos en el mismo acto de ejercer sacrificio fueron capturados y muertos. En otras palabras, estos judíos estaban diciendo, tal vez se lo merecían, Señor, porque eran peores personas. Y Él le dice, Jesucristo le responde, ¿acaso esto, porque murieron de esta forma, son peores que los otros galileos que no han muerto? El Señor les dice, arrepiéntanse, no es así. En otras palabras, cambien su forma de pensar, su cosmovisión, están errados, no es la forma. Los judíos así lo entendían, incluso los mismos discípulos habían sido enseñados de esta forma. Cuando los discípulos iban por ahí, antes de entrar al templo y vieron ahí una persona minusválida, ¿quién pecó, Señor? Él o sus padres, le dijo, ¿se acuerdan? Y Jesucristo le dijo, ni él ni sus padres, sino que para la gloria de Dios, bajo la concepción judía de aquella época, al que le pasaba cosas malas, ¿era por qué? Era malo. Según la visión deuteronomista antigua, en el Antiguo Testamento, si tú eras piadoso y bueno con Dios, ibas a tener muchos hijos, ¿ya? Larga vida y riquezas. Eran los sellos de una persona piadosa, era la forma visible de demostrar de que estabas haciendo bien las cosas, ¿ah? ¿Cuántos acá tienen su aljaba llena? De cinco para arriba, por lo menos. ¿Cuántos tienen cinco hijos más? ¿Alcanzó a tener más de cinco hijos? Bien, ahí tenemos personas piadosas, buenas del deuteronomio, ¿ya? Son personas perfectas, me imagino que son ricos también, ¿o no? ¿Sí? Amén. Después hablamos, ¿ya? Ricos, ¿ya? Y además, larga vida, ¿cierto? Larga vida. Esa era la concepción, esa era su forma de interpretar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos se estaban colocando, perdón, se pega esto, ellos se estaban colocando en el centro y Dios estaba alrededor de ellos y Dios estaba ahí tratando de ayudarlos y bendiciéndolos cada vez que ellos hicieran lo correcto. Jesucristo les dice, no, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar, su convivisión es equivocada, es cerrada. Es más, Jesucristo se las cambia y les da otro ejemplo. Si ellos quisieron usar el ejemplo de los galileos porque ellos eran judíos de Israel, entonces, ¿qué es lo que les dice él? ¿Acaso aquellos, se acuerdan lo que salió en las noticias de los 18 judíos de Jerusalén que murieron cuando se cayó la torre de Siloé? ¿Acaso eran peores que ustedes? No, dejen de pensar de esa forma, cambien su forma de pensar, arrepiéntanse, cambien su forma de ver. No es así la forma en que Dios se comporta, esa ha sido la forma en que nosotros hemos amoldado a Dios para hacerlo comportar de la forma que nosotros queremos porque no hemos puesto nosotros en el centro y hemos dicho Dios está para bendecirme, para amarme, para darme hijos, para esto, para la plata, 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 porque siempre la plata es bien importante y el resto. Pero Dios nos dice no, no es así. No es el propósito por el cual Dios está bendecido, no es el propósito por el cual tú estás vivo y los otros están muertos. ¿Cuál es este propósito entonces? Y Jesucristo utiliza aquí una parábola preciosa para dárselos a entender. Sigamos leyendo. Una pequeña parábola que dice, versículo 6, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en una viña, en su viña, perdón, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, es aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué él no utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año antes que yo cabe, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué es lo que está tratando de decirle Jesucristo a ellos? Les está diciendo a través de la parábola, ustedes son una higuera que está plantada en un viñedo que incluso tiene otro propósito de ser, pero han tenido el privilegio de estar plantados en un viñedo porque el Señor quiere de ustedes fruto. Pero he venido por tres años, año tras año a buscar fruto y no lo encuentro, están inutilizando la tierra. Les está diciendo al pueblo judío. Ezequiel capítulo 36 versículo 22 que no lo voy a leer pero se lo parafraseo. El Señor le dice al pueblo de Israel que les bendice no porque ellos hayan hecho bien las cosas. Ezequiel 36 22 no porque ustedes se hayan portado bien, ustedes están siendo benditos en medio de las naciones. El Señor dice que al contrario le dice al pueblo de Israel los acusa de haber profanado su nombre en medio de las naciones. En otras palabras de haberlo hecho muy pero muy mal. Pero el Señor les dice ahí en Ezequiel 36 23 pero voy a santificarles voy a hacer cosas buenas con ustedes por causa de mi nombre porque yo debo ser exaltado dice el Señor porque yo debo ser reconocido porque el propósito principal de ser luz a las naciones debe cumplirse igual. Iglesia ¿qué creen que Dios nos está diciendo en esta hora? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo por lo menos lo que yo entiendo para mí y si algo le rebote y le cae a usted que sea el Espíritu Santo que se lo lleve pero a mí me está diciendo el Señor no te jactes de lo que eres de lo que tienes no te jactes pensando de que has sido privilegiado y que tal vez tu devoción ha hecho de que te dé una profesión te dé reconocimiento o algo en la vida sino que tal vez todo eso que Dios ha tenido misericordia contigo es para que cumplas de una vez por toda tu propósito tu propósito de dar fruto tu propósito de que mi nombre sea exaltado y reconocido en todas las naciones de la tierra chicos si ustedes tienen algo en sus manos si Dios les dio una capacidad un idioma distinto para hablar les dio estudio les dio capacidad y les dio una linda familia por favor no desaprovechen un año más sin considerar de que el único propósito por la cual lo tienen es para dar fruto no pierdan el tiempo pensando de que todo eso tal vez es porque Dios Padre Hijo y Espíritu Santo están alrededor tuyo bendiciéndote y proveyéndote y dándote todo lo que tú tienes o es porque algo hiciste para bien sino que podamos entender de que si somos lo que somos es porque Dios ha tenido un año más de misericordia con mi vida ¿sabes algo más? que yo me di cuenta en este pasaje hace unos años atrás y que me realmente llamó mi atención ¿en qué antiguo? por mucho tiempo fui orgulloso por mucho tiempo pensé que todas las capacidades la carrera que había estudiado la familia por mucho tiempo pensé yo que era simplemente fruto de toda la devoción o tiempo que yo le había dedicado a Dios en toda mi vida y ¿sabes lo que me respondió el Señor a través de este pasaje? me respondió me hizo mirar al lado y mostrarme a otros que no tienen la carrera que yo estudié que no tienen la familia que yo tengo que no tienen los recursos tal vez que yo tengo pero que dan mucho más fruto de lo que yo doy y Dios me hizo entender de que tal vez eso que yo hoy me jacto familia plata recursos estudios lo que sea que yo pueda ser de jactancia en mi vida Dios lo único que me dijo tal vez es el abono que necesitas extra para entonces puedas dar fruto ¿qué es lo que estoy llevándoles a pensar? cambiemos nuestra forma de pensar cambiemos nuestra cosmovisión no es con el único propósito lo que yo soy lo que tengo no es con el propósito de que ha sido Dios que me lo ha dado sino que tal vez ¿por qué? por mi buen pasar o por lo bien que lo he hecho sino que Dios tal vez me dice tal vez son el abono extra que tu vida necesita para que entonces puedas dar fruto iglesia es tiempo que demos fruto un fruto agradable un fruto que sea apetecible para el Señor un fruto que tenga alcances que ni siquiera imaginemos en nuestra vida hermanas sus oraciones por los pueblos no alcanzados tal vez va a ser fruto que ustedes jamás van a poder disfrutar ni apreciar pero no se preocupen porque el fruto le pertenece al Señor no es de ustedes jóvenes lo que estés dando hoy día en la universidad en el colegio lo que estés haciendo donde estés tal vez no vas a ver los privilegios o los frutos de ese trabajo tal vez algunos sí Dios les permite ver el fruto de su trabajo pero hay otros que no pero no nos preocupemos porque ese fruto no nos pertenece a nosotros es el Señor de leyera que va a venir a su viña a buscar fruto y se va a agradar al poder comer y disfrutar de ese fruto que su vida su oración su recurso su entrega su familia va a empezar a dar de ahora en adelante iglesia es eso lo que Dios me dijo y es eso que quería compartir con ustedes tengamos cuidado que pensemos de que Dios en la razón de ser de mi relación con Dios sea yo eso es eso es mentira del diablo mi abuela decía así mentira del diablo acá a rato me acordé de ella eso es mentira del diablo eso es para mantenerle a usted feliz tranquila y pensando que está haciendo las cosas bien estos judíos muchos de ellos se fueron pensando a la tumba pensando que tenían la perfecta concepción e imagen de quien era Dios y Dios me quiere decir hoy día cuidado cuidado oremos gracias Señor por la oportunidad que nos das de compartir este pasaje de Lucas también el de Ezequiel y darnos cuenta de que si hay algo en nuestra vida que debemos enfocar nuestros recursos tareas sustento todo lo que somos Señor es dar fruto agradable para glorificar y hacer conocido tu nombre a todas las naciones ayúdanos Señor a poder entender esto y a no equivocar el camino sabemos Dios que tú eres un Dios misericordioso y te preocupa de nuestras necesidades pero tú también lo dices que busquemos primero tus cosas y eres tú quien te vas a preocupar de mi realidad Señor busquemos el glorificar tu nombre el hacer tu tarea el enfocarnos en tu obra Señor y entonces tú nos darás Señor mío los elementos necesarios para que podamos llevar adelante esta tarea ayúdanos a enfocarnos Señor bien correctamente en lo que debemos hacerlo gracias Señor por esta oportunidad por esta iglesia linda que me da la oportunidad también de compartir este texto y Señor por favor trae tu palabra trae tu Señor acción a esta palabra también en nuestras propias vidas en el santo nombre de Jesús Amén que Dios les bendiga muchísimas gracias iglesia del Señor gracias Alex muchas gracias el próximo viernes tenemos la reunión de hombres 20 y 30 salió en el boletín si el viernes que viene Jorge vení 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 dale rápido rápido vos tenés buen estado físico 1, 2, 3, 4 contanos el viernes que viene que está sucediendo convocanos Dios les bendiga hermanos si me permitís está muy relacionado con el tema que nos dio hoy el servo de Dios tiene que ver con la visión de un pueblo de Dios en toda la redondez de la tierra y aquí tiene que ver también con la misión sacerdotal dentro de la cual está la intercesión Amén y Sociedad Bíblica Argentina ha tenido una inquietud y es ponerse en marcha en relación justamente a lo que está sucediendo en el mundo con nuestros hermanos y unido a Jocom y a otras organizaciones cristianas que representan las iglesias de nuestro país convocamos convoca para este día viernes 26 a las 18 horas a una reunión de oración e intercesión en la plaza de los dos congresos por nuestros hermanos de Medio Oriente que en este mismo instante están siendo perseguidos y matados uno de los ejemplos dio el servo de Dios también hoy de una matanza de niños cuando uno se siente todo se siente así que bueno Dios nos convoca también ese día viernes 26 18 horas plaza de los dos congresos según el pueblo de Dios para orar por aquellos que tienen un mismo espíritu allá en Medio Oriente gracias y este jueves 20 horas nos juntamos la coordinadora acá en la iglesia este jueves 20 horas ya para trabajar fuertemente sobre la obra a ser presentada en el mes de octubre iglesia del Señor nos ponemos de pie desde la vuelta y bendiga a su hermano un beso santo ahí un abrazo bendígalo en el nombre del Señor una buena semana con el acompañamiento de Dios en todo tiempo y recuerda la expresión del Señor para nuestra vida tú eres no eres el centro el centro sigue siendo el Señor el Señor Gracias.